Música Bienvenidos señores, bienvenidos sean a saber del sabor versione casa, versión jardín, versión casa jardín, jardín casa, cuando no llueve estamos en jardín, versión fuera de estudio, versión fuera de estudio, al aire libre, si, la bahía, la bahía llamada calabaza, claro, es aoyama, es originaria, sea de Mesoamérica, que es de China, piensa en un solo, y uno de esos alimentos que uno dice, ma eso no sirve a nada, en realidad tiene tantas propiedades buenas, que cuando ya las vamos a decir no las va a creer, y es pobre como alimento, no cuesta nada, entonces, ¿qué hacemos? Hablamos de la calabaza y el saber del sabor. ¿Quieres tu saber cocinar? ¿Quieres tu saber del sabor? ¿Quieres marinar con pasión? Cada plato y cada vino, la gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor, el saber del sabor. El saber del sabor, versión jardín, bien, ya. Señor gastrónomo, pero yo, señores, mi gente, buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Feliz, yo también estoy feliz de poder entrar en sus hogares nuevamente. Yo sabía que. Con esta receta, yo diría fuera de estudio, al aire libre, ¿verdad, señor gastrónomo? Sí, señora. Porque este bendito COVID no ha obligado a estar al aire libre. Nos obliga. Pero no obliga, pero no se preocupe, mi gente, que en el estudio, fuera del estudio, la chef de Mandil sigue entrando en sus hogares para ofrecerle esta receta. No llame a la policía, ¿eh? No llame a la policía, porque ella no va a robar, va a entregar esa alegría un poquito loca que tiene. Esa alegría de loca y divertida y también sabrosa con la receta que le vamos a preparar. Miren, yo voy a comenzar así. ¿Ustedes saben quién es eso? Eso es un secreto, mi gente, un secreto de cerdo que la chef de Mandil le va a preparar y ya le va a decir los ingredientes que al final del programa usted podrá ver. Yo voy a utilizar lo que son dos secretos. Secreto de cerdo, que también le vamos a decir por qué se llama secreto de cerdo. Vamos a utilizar lo que son una libra de auyama, como podemos ver. Bueno, vamos a utilizar cuatro dientes de ajo, un poquito de chili, jengibre, salsa de soya, verdurita, aceite y sal. Es una receta fácil, pero también sabrosa con secreto de cerdo. Fácil y sabrosa con secreto de cerdo. El secreto de cerdo es un pedazo de carne que viene de un lado del cerdo. ¿Qué le vamos a decir ahorita? Pero antes, no, antes de ir al secreto de cerdo, vamos a dejarle este secretico ahí, pero vamos a darle el secreto de merca, señor Santo Domingo, con esas ofertas. Entonces ella decide, todos no se preocupen, tenemos todo organizado en su desorganización. Tenemos todo organizado. Pero en su desorganización, bellísimo. Rodolfo, no está Rodolfo. Ah, sí, Rodolfo. Rodolfo, buen día, dime los precios y dámelo bueno, por favor. Hola, Massimo, que es el Mandil con el FOTAPIA presente para dar buenas noticias del merca Santo Domingo, del productor al consumidor. Recuerda que siempre tenemos buenas ofertas, buenos precios y que cada día debes visitar el merca Santo Domingo. También tenemos Joaquín Light, embutidos y alimentos, que siempre tiene buenas ofertas en sus embutidos. Mucha carne, muchos embutidos, todo bueno, bonito, barato, embutidos y alimentos, Joaquín Light en la nave de embutidos y carnes del merca. Así que visita Joaquín Light, siempre con buenos precios, buenas ofertas. Y ahora vamos a darte los precios que tenemos en el área de frutas y vegetales del merca Santo Domingo, apio, 18 pesos la libra. Ajo, 180 pesos la libra. La piña son 3 por 100 pesos. Tenemos brócoli, 35 pesos la libra. La lechuga, bien fresca, 17 pesos la libra. Repollo, 40 pesos la libra. Estos son los buenos precios que siempre tenemos en el merca Santo Domingo. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba merca Santo Domingo, Rd. Cualquier pregunta, cualquier información, hágala por esta vía. Estamos 24 7 para usted. Recuerde, dos personas por vehículos cuando vaya el merca. Use guantes, mascarillas, toda la debida protección. Así que ya lo sabe. Vaya el merca. Si tiene esa necesidad de comprar, no voy a pasear, que quiero verlo. O sea, esa necesidad, porque no queremos mucha aglomeración de personas para evitar contagiarnos. Máximo, chef del mandil, paso con ustedes al estudio. Que siga lo bueno, lo rico, sabroso, que siempre tiene saber del sabor. Gracias, Rodolfo, por estas lindas ofertas que nos va a todos los días desde merca y Joaquín Light. Perdóname, tengo que decir una cosa. Joaquín Light está... Señores, cuando ustedes van a merca Santo Domingo, no pueden no ir donde Joaquín Light, que es la nave que está... Usted ve la nave grande en el medio. A mano izquierda está la nave de la carne. Usted vaya adentro, llega en el fondo, pero lo reconoce, porque en el fondo va a haber un gentío, un gentío grande. Ese es Joaquín Light, que vende tanto, que puede permitirse de mantener calidad alta y precio bajo. Así es, señor gastrónomo. Y también de Isidro Mora, mi gente, miren qué linda esta uyama, como todos los vegetales que podemos ver ahí, que adquirimos, que nos mandan la gente de Isidro Mora. Mira, mire, para preparar esta receta, lo primero que vamos a hacer es cortar, como pudimos ver, en cubo, más o menos de un centímetro y medio, ¿verdad, señor gastrónomo? El agua está fría, mi gente, yo acabo de prenderla. Vamos a ponerla a hervir, que comienza a hervir con el agua fría, que comienza a hervir con lo que es la uyama. Un poquito de sal y vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a tapar. Y cuando usted vea, no dejar ablandar, porque después, ahorita le vamos a hacer ver por qué, exactamente, tiene que ser crujiente, vamos a decir, por qué no la vamos a llevar a la coctura total. Déjeme decir una cosa, María, que no entra nada con el programa esta, no entra nada con el programa. Me pone miedo, señor gastrónomo. Entra muchísimo con el programa, porque nosotros estamos haciendo el programa a las cuatro personas que componen la familia. Nada que hacer. Tenemos que usted no la ve a Rafelina y tenemos que usted no lo ve a Massimiliano atrás. Uno pone la música, la otra maneja una cámara, la otra la manejamos nosotros. Pensaba de ser solo hablar, pero no lo lograré nunca en la vida, no se preocupe. ¿No podemos hablar? Siempre así, siempre así. La mañana tú le dices buongiorno y tú llegas buongiorno y ya entra ella con el giorno. No. Entonces no podemos hacer nada, es maravillosa. Tenemos otro componente que se llama Mau y que es una gata que tenemos aquí, que ustedes lo crean o no, siempre está dando vuelta aquí. Cuando nosotros hacemos el programa, no para comer, porque ella tiene su comida y no come otra cosa. Es para ser compañía. De verdad es maravillosa. No quiero un aplauso para Mau. Claro que sí, un aplauso para mi Mau hermosa. Claro que sí, siempre está atenta Mau. Bien, ahora vamos a verla acá, porque tú estás limpiando los ajos. Sí, estoy pelando el ajo para picarlo bien finamente, igualmente lo que es el jengibre que voy a rallar. Y ya ahorita seguimos con lo que es esta preparación, señor gastrónomo. Bien, hablamos del ajo entonces. Hablamos del ajo porque preparamos la cápsula del ajo, que es muy importante porque sirve en esa pequeña cápsula, sirve para tener no toda la información, una que te gusta, la mantiene ahí y parece que tú sabes todo del ajo. Escuchamos a Massimiliano Borghetti que canta el ajo. El ajo es una especie tradicionalmente clasificada dentro de la familia de las liliacias. Al igual que la cebolla, el puerro y la cebolla de invierno o cebollino, es una especie de importancia económica ampliamente cultivada y desconocida en estado silvestre. Desde los tiempos remotos, el ajo se cultiva en Grecia, Roma, la India e incluso en algunos países del oriente. En la actualidad, el ajo es una medicina naturista, al que se le atribuyen múltiples efectos farmacológicos. Es rico en un compuesto de azufre llamado alicina, del que se cree es el responsable de todos los beneficios que aporta a nuestra salud. El ajo se emplea en la cocina como un saborizante natural. Posee un aroma y sabor característico que suele acompañar ciertos platos de la cocina mediterránea. Los brotes tiernos de las hojas se suelen incluir en algunos platos. Estos brotes pueden ser preparados como si fueran espárragos, aunque el consumo del bulbo es mucho más habitual. Es rico en antioxidantes que nos permiten proteger y regenerar la piel, estimulan la renovación celular y combaten el acné. Para beneficiarte de sus propiedades, solo tienes que tomar un diente de ajo en ayunas, seguido de un vaso de agua. Su efecto es tan inmediato que en apenas segundos llega a los pulmones y por eso se considera apropiado para tratar infecciones respiratorias. El ajo, potente condimento culinario. Les informó Massimiliano Borghetti. La ajo, importantísimo la ajo, importantísimo caso, o te diré, más que la oyama. Porque el ajo es de uso común, de todos los días. La oyama es un poquito distinto. Ahora, cuando yo ahorita le voy a decir las ventajas que tiene la oyama, ustedes van a pensar por qué no empecé antes a comerla. Eso es verdad. Entonces, ¿estamos utilizando el secreto? Vamos a utilizar el secreto. No, el secreto, señor gastrónomo, yo lo voy a hacer a la parrilla. Si usted no tiene la parrilla, puede utilizar también lo que es una sartén. Y lo único que voy es a ponerle un poquito de sal. No lo voy a poner ahora porque es muy temprano. Vamos a decir, en el momento que requiere para cocinarse, son de unos 15 a 20 minutos. Entonces, si para almorzar al mediodía, podemos ponerlos una media hora antes de finalizar el programa. El secreto viene, es una pieza de carne que está abajo de la costilla, cerca, dentro de la pancetta, que está aquí, del cerdo, y la paleta, que está aquí. Aquí abajo está el secreto. Lo llaman así, lo llamaban así. Y siguen llamándolo así. Si va al supermercado y va en carnicería, usted lo encuentra propio como secreto. Y no cuesta poco, cuesta un poquito más que el otro tipo de carne. Pero tiene ventaja porque nadie lo conoce. Entonces, la historia dice, la leyenda dice que los carniceros no lo decían a nadie. No lo sé, por eso se llama secreto. Por eso se llama secreto. Pero en una carne bien sabrosa también, señor gastrónomo. Viene cubierta con una grasa que le da el sabroso, que por eso era que ellos no prepararían quedarse a la escondida. Bien, pero también es escondida en el cerdo. No es que está a la vista. No es la panchetta, que usted la tiene aquí, y tan pronto que mata al animal, lo ve, sacrifica al animal, se ve. Esto no se ve y tiene que buscarlo. Así es. Tengo que buscarlo como tengo que buscar a... 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 Guillermo. A Guillermo. A Guillermo. Es que lo veo, lo veo y no entiendo. Dime, dime. Buen día. Good morning. Good morning. Dime. Muy buenos días, don Máximo, a todas las personas que, como cada día, ¿verdad? Nos sintonizan por este canal 37 en su programa Saber el Sabor. Miren, hoy vamos a hablar todo sobre lo que es el Aoyama, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si hacemos unas cuantas preguntas, si el tiempo nos da para hacer unas cuantas preguntas sobre la Ooyama, pero no vamos a perder el tiempo. ¿Y qué le parece si nosotros, don Máximo, empezamos con la primera pregunta, que es la siguiente? ¿Cuáles son los orígenes de la Ooyama? Hablamos de cuáles son los orígenes de la calabaza. La calabaza no es como muchísima otra cosa, la papa. La papa es peruana, o mejor, andina. Y ahí que nació la calabaza no, la Ooyama no. La Ooyama estaba un tipo aquí y un tipo allá. Un tipo era en China, pero un tipo donde estaba, era en México que estaba. Y con toda la música del mundo estaba ahí. Escúchala bien. Señor gastrónomo. No, 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 el acuerdo. Usted debe saber que estamos lejos de México. Entonces, de aquí que llegue a escucharse en México requiere un par de minutos. Lo importante es que llegó, ¿verdad, señor gastrónomo? Dígame una cosa. Pero yo tengo una curiosidad, perdón, señor gastrónomo. ¿Se llama calabaza o se llama Aoyama? Porque yo creo que dependiendo de la región, digo, del país, se llama, porque aquí tú hice calabaza y uno se queda. Es como la patata. La patata en España se llama zucca. Zucca. Zucca, 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 zucca. Zucca, zucca, zucca. Es todo un modo de decir, el mundo es grande porque es vario, o es vario porque es grande. Porque es grande. La única cosa que tenemos que decir es que ya hace 8000 años estaba funcionando perfectamente la calabaza. Servía para comer a muchísimas tribus que estaban, sea en China, sea aquí en Mesoamérica. Pero ya la utilizaban los griegos, la utilizaban en el 2000 o 3000 a.C. los egipcianos y después los romanos que lo llevaron a toda Europa. Piensen ustedes que bonito. Y muy importante, señor gastrónomo, nosotros tenemos la costumbre de desechar lo que son las semillas de la Aoyama. Señores, no desechen las semillas de la Aoyama porque si usted la pone al horno y se la come, señores, miren, una cosa para lo que son los parásitos en el estómago, es fenomenal. Y también tiene, exactamente, también tiene un sabor riquísimo porque tiene un sabor como a la semilla. La semilla, esto es lo que dicen, la semillita o la nuez. No la desperdicien porque tiene muchísimas propiedades. No solamente lo que es la pulpa de la Aoyama. Si hablamos, la Aoyama se puede comer lo que es la semilla, la pulpa, la cáscara, igualmente lo que son la flor. Una flor de Aoyama empanizada, señor gastrónomo, es riquísima. O sea, de la Aoyama se puede consumir todo. Claro está, lávela bien y usted la puede consumir con toda y su cáscara. Bien, dime, dime, Guillermo, otra pregunta, por favor, que te veo ya ahí. Don Matem, me gustaría que usted me respondiera, o la chef de Mandir, esta pregunta. Y me gustaría más o menos saber si de la Aoyama es mejor la cáscara o la pulpa. ¿Sabe que es mejor la cáscara? ¿Sabe que es mejor la cáscara que la pulpa de la Aoyama? Porque ahí la proteína está, ahí están los sales minerales, ahí están todas las vitaminas. Claro, la pulpa es buena, pero lo que es la cáscara es maravilloso. No lo piense. Si usted la cocina con su cáscara, se la puede comer sin ningún problema. Ahora, congelarla no, porque la cáscara tiene una diferencia de agua adentro con la pulpa, y entonces se va a congelar de manera distinta. Pero sí, la cáscara no es buena, es buenísima. Ahora yo quiero hacer una pregunta a la doctora que está ahí, que está esperando. ¿Cuánta gente bella que tenemos nosotros en este programa, señores? La doctora Carmen Ramírez es una de las gente bella que tenemos. Bueno, tú le tiras una pregunta y ella te entrega un tema, no hay problema. Mire, la pregunta que le voy a hacer hoy a mi doctora, psiquiatra, es, la pandemia pasa factura psicológica, ¿es verdad? Porque yo peleo mucho más con ella ahora que está la pandemia, que cuando no estaba la pandemia. No diga nada. Yo con él. No diga nada. Yo con él. Ella conmigo, porque yo soy bueno. Sí, también. La mala en esta casa es ella. Es ella. No me lo diga. Doctora. Usted se da cuenta, usted se da cuenta, doctora, si soy yo o él. ¿Cómo puedo afrontar la doctora? No a ella, porque a ella no la afronta nadie. Pero ¿cómo puedo afrontar yo esa cosa que me crea la pandemia? Ayúdeme. Buenísimos días, Máximo. Buenísimos días, María. Me dice mi hija que te diga la chef del mandil. Y sí, qué bueno encontrarnos por esta vía, encantadísima siempre de compartir estos temas tan interesantes. Y te cuento, Máximo, que sí, que la pandemia tiene una factura emocional, tiene una factura en salud mental. Al principio teníamos esa preocupación por si nos contaminamos, por cómo aprender cómo evitar el COVID, medicamentos que pudieran evitarlo, las dietas, los suplementos, el té, el lavado de manos. Pero ya cuando nos estamos acostumbrando a eso, entonces vienen y surgen lo que son los brotes de enfermedades mentales. Tenemos que tener muy pendientes, tenemos que estar siempre, ojo, avisor, porque por ahí andan muchas personas con depresión. Y lo peor de la depresión es el suicidio. Anda mucha gente intentando suicidio, lo puedo constatar a nivel de las emergencias, a nivel de las consultas. También hay gente que está descubriéndose como ansioso, ya sea por trastornos del sueño, por pobias, por trastornos de ansiedad generalizada y muchos tipos de trastornos de ansiedad. La gente que ha estado expuesta a veces ha desarrollado también lo que es el trastorno de estrés postraumático. Un grupo de gente que tenía enfermedades mentales como el trastorno bipolar y la esquizofrenia está ahora haciendo crisis por falta de continuidad en el tratamiento, porque tenía miedo de ir a sus citas, porque no pudo comprar los medicamentos. Pero lo que más tenemos que poner atención máximo es a este grupo de personas que están siendo llamados a formar parte de la primera línea para enfrentar el coronavirus. Son personas que están padeciendo una enfermedad mental que se llama síndrome de burnout. Es un grupo de signos y síntomas a nivel emocional que acaba con ellos, que disminuye su energía y que puede terminar en depresión y en suicidio. Y ahora, doctora. Ya la doctora dijo, ya la doctora dijo, ¿verdad? ¿De qué? La pregunta que tú dijiste. No, no, la doctora no dijo nada, me dijo solo de no tomar armas. Eso es verdad, no lo voy a hacer, doctora. Para ustedes una pregunta, la pimienta, la pimienta negra, ¿es originaria de Australia, de Asia o de América del Sur, la pimienta negra? Son tres la posibilidad, pero yo no le la digo ahora, le la digo después. La pimienta negra es originaria de Australia, Asia o América. Yo le diré que la pimienta ha sido cultivada desde la antigüedad, originalmente en la India, India es Asia claramente. Existe la creencia que en la Edad Media era molida y utilizada para contrarrestar el mal olor de la carne y del pescado que estaban pudriéndose. Así es. Entonces, no tenían nevera, le ponían mucha pimienta negra y eso enmascaraba el mal olor. Era una forma de conservarlo también, señor gastronomor. Esa era la sal. Porque recuerden que la sal, igualmente con las pimientas, es un conservante, ¿verdad? Le daba sabor, pero a la vez también conservaba. Mire, mi gente, yo soy la que digo, esa musiquita a mí me fascina, la que tenemos acá como el bumper, ¿quieres tú saber cocinar? Porque uno quiere, quiere siempre saber, siempre se aprende la gastronomía. Yo creo que es un mundo así tan amplio que todas las vidas tú siempre vas a innovar y también ir conociendo y saber, para saber cocinar. Entonces, mire, habíamos dicho que lo primero que yo iba a hacer para esta receta, mi gente, que al final del programa usted podrá ver. Y también en nuestras redes sociales, Saber del Sabor TV, por Facebook, Instagram, Twitter y también lo que es YouTube. 15 minutos, 15 minutos pusimos lo que son las auyamas cortadas en cuadritos. Vamos a dejar ahí, en cubitos, perdón, sí, en cubitos. Cubitos. Y vamos a retirar. Bien, señor gastrónomo, ¿qué voy a hacer? Yo creo que ya es momento de iniciar. No, lo que va a hacer usted es importantísimo en este programa. Pero lo que dice Albertini es más importante aún. Porque usted que me coma la carne, en especial modo el secreto, sin saber lo que Albertini prevé para poder consumir de vino con un plato como este, no existe. Y entonces... Este amigo, este amigo que paga el vino, ahí está ayudado, piensa tú, por Wilson, María. Y Wilson, el sommelier, que está ayudando a hacer la toma a Alberto Albertini para decir cuál es el vino de hoy. Porque veo que no tengo yo en mi mesa, yo tengo un vino tinto maravilloso que es un cantele. Pero tú que tienes allá, déjame ver, ¿qué vas a maridar? Máximo, María, buen día. Buen día a todo el mundo, a toda la gente, a saber del sabor. Hoy de nuevo estoy solo, Máximo. Yo sé que tú quieres tu rubia dulce, pero por un tiempito muy corto, te lo prometo, te va a quedar solo conmigo, tu amigo viejo. Pero siempre más joven que tú, recuérdate, de pocas horas, pero más joven que tú. Bien, Máximo, hoy por este plato de carne, muy, muy, como te puedo decir, me da mucha hambre este plato de carne cuando veo todo lo que prepara María, increíble. Bueno, te tengo un vino igual de atractivo, de carismático, de personal, de único. Este vino es un vino por una cierta modalidad, te diré, raro. No todo lo italiano lo conoce. Entonces la tipología de vino se llama Lácrima de Morro d'Alma. Está hecho por la bodega Marotti Campi, el vino se llama Orgiolo, tiene una nariz espectacular. Máximo. Una cosa es como entrar en un lugar, en un bosque con mucha rosa, que te huele muy fuerte cuando están naciendo, están al máximo. Increíble, Máximo. Perfecto, estupendo. Gracias, Albertini, igualmente que Alberto, Albertini, 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 Albertini de cariño. También Albertini es su coñome, ¿verdad? Es su apellido, apellido, pero coñome, señores, en italiano. Tenemos ya la parrilla aquí, un poquito de aceite, vamos a ponerle un poquito de aceite, perdón. Un poquito de aceite y vamos a poner, vamos a darle dos minutos de ambos lados, exactamente. La carne, esta carne tiene, igualmente como la carne de cerdo, tiene que quedarle rosadito, señor gastrónomo, por dentro, ¿verdad? Entonces, vamos a darle el tiempo que requiere, cuando usted vea que ya haya cogido ese colorcito rosadito, puede ya retirar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ya yo tengo aquí, déjenme retirar de este lado. En esta sartén, mi gente, es una receta muy fácil de trabajar. Ya cuando usted tiene la mise en place preparada, es facilísimo. Aquí yo tengo, vamos a poner lo que son esos tres, los tres ingredientes, que es el ajo. El chile, para las personas que no les gustan el picante, pueden obviarlo. Claro. Porque además tiene jengibre y el jengibre le da ese picor, ese picor, vamos a decir, a esa preparación. Yo le voy a poner los dos. Número uno, porque yo soy amante del picante, pero el que no le gusta puede obviarlo. Bien, entonces, vamos ya a girar lo que es esta carne. Ven lo que es el secreto. Parece más, señor gastrónomo, el churrasco. ¿Sabe cómo se puede llamar? Una payard. En francés estaría una payard, que es una rebanada delgada de carne de res, que se llama payard. Pero que claramente está el secreto. Exactamente, pero también se llama cruceta. En España le dicen también cruceta, porque viene envuerta también en lo que es esta, vamos a decir, se cubre. Porque está en este cruce también. Exactamente, es un cruce de grasa, pero también a la vez, porque es bien sabrosa este corte de carne que estamos haciendo en el día de hoy. Bien, señor gastrónomo. Sí. Ahí lo tiene. ¿Y esa sartén a qué le sirve? No, esa sartén es para yo sartear. Mire, lo que voy a poner es un poquito. Veo que la pone después. Sí, un poquito de aceite a fuego. Lo que pasa es que estábamos hablando y también estábamos hablando con la música. Por eso era que yo estaba esperando que terminara la música. Vamos a poner a fuego medio bajo un poquito de aceite y vamos a ponerle el ajo bien trituradito. Y vamos a ir, no, vamos a esperar un momentito que me sofría el ajo y después ahorita vamos a incorporarle un poquito de chile. Bien. Va, que le tengo que decir, yo hablo, hablo con la, no con la doctora ahora, mire, tengo Lorena ahí ya lista para dar la noticia. La noticia gastronómica de Lorena, que no se hace. Ella está ahí, es seguro que está ahí. ¿Lorena? Buenos días, Máximo. Buenos días, Chef del Mandila. Aquí me encuentro en mi hogar, tranquila y cumpliendo con las medidas que han establecido las autoridades. Y como cada semana, desde mi casa, les comparto algunas noticias gastronómicas. Para el día de hoy, quiero compartir con ustedes la información de que algunos hoteles de lujos del Caribe continúan realizando una hermosa labor social en favor de aquellas personas y organizaciones que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, en Belice, se está trabajando para transformar una escuela en hospital. Asimismo, Cayuya Collection, que es un grupo de hoteles cinco estrellas que están ubicados en Costa Rica, Panamá y Nicaragua, ellos están contratando personas que viven allí para que éstas puedan trabajar en sus proyectos y también han creado programas comunitarios para orientar a la población sobre la pandemia del COVID-19. En República Dominicana, el grupo Iberostar ha realizado algunas donaciones a través de CESTUR y el Ayuntamiento de Bahía Ibe. Así es que a buena hora hay que aplaudir a estos empresarios que se han preocupado por aquellas personas y también organizaciones que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Ojalá que otros se sigan sumando y podamos ayudar a los más necesitados. Tenemos una serie de personas que están colaborando con Saber del Salud, que nos da de verdad orgullo saber que están, que nos da orgullo saber que pueden hacer de manera que este programa sea interesante. No lo crean o no, nosotros producimos un programa que puede enseñar muchas cosas a tanta gente. Brincamos de un sitio al otro, aquí parece. Tengo ahí, Guillermo Pérez, listo para otra pregunta. Dime, Guillermo, ¿cuál es la pregunta tuya? Así es, muchas gracias, don Macio. Mire, me gustaría saber, y a todas las personas que nos están sintetizando, si se puede hacer harina de oyama. Tengo que decirte que sí, se puede hacer la harina con la oyama. Ahora, aclaramos una cosa, existe solo un sitio, la IMI, aquí que se hace en la luna de Cáceres, donde pueden hacer ahí la harina de oyama. Se puede poner en el horno, después se pone en tambores secantes, cuando está bien seco se muele y cuando se muele sale harina. Ahora sí, con esa harina se pueden hacer panes, dulces, que pero no contiene gluten, porque la oyama el gluten no lo contiene y eso es maravilloso. Para la gente celíaca, eso es estupendo. Entonces, ya lo saben, pueden hacer en esa manera. Así es, señor Gasteloma. Entonces, mire, ya cuando tenga un colorcito doradito, lo es el ajo, que lo que le incorpore fue un poquito de aceite, le puse un poquito de picante, no mucho, mi gente. Entonces, vamos a rallarle lo que tenemos aquí, una nuez de jengibre. Voy a rallarle por encima, hace que me salga. Y después, lo que voy a agregarle es la oyama hervida. Al final, vamos a incorporar lo que es unas cuantas cucharaditas de aceite de soya y entonces vamos a espolvorear, vamos a decir, con lo que es el cilantro, ¿bien? Es el cilantro, le vamos a, yo te diría en italiano, a gratarle el cilantro. No, no, yo estoy rallando, señor Gasteloma. ¿Gengibre? Yo estoy rallando el jengibre, ¿bien? Entonces, para hacerlo rápido, vamos a rallarle el jengibre. Lo que le voy a agregar es la oyama, que teníamos ahí ya previamente hervida. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ponerle, si quiere que lo haga, un poquito de la salsa de soya, que le da sabor y también le da ese colorcito. Cambia el colorcito anaranjado para darle más o menos el tono de lo que es la carne. Y vamos entonces a agregarle al final, ya la oyama está hervida. Lo que vamos a hacer es al final, cuando apago el fuego, que haya absorbido todos los sabores del jengibre, del ajo, igualmente de la salsa de soya, voy a ponerle lo que es el cilantro y vamos a apagar y a reservar. Esto es para servir nuestro secreto de cerro. ¿Sabe por qué cuesta poco la oyama? ¿Sabe por qué cuesta poco la oyama? Porque es disponible. Piensen que en 15 tareas de tarea, 15 tareas de aoyama, sembrada de aoyama, se puede sacar cada 140 o 150 días. Quiere decir, dos veces al año, 12 toneladas por hectárea. 12 toneladas, 15 tareas me dan una hectárea. De esta hectárea yo saco 15 toneladas de aoyama, que es muchísimo, dos veces al año. Y entonces, esta ricura que tenemos, llena de vitaminas, de proteínas, fibra, tiene muchísima fibra, tiene 4 gramos de fibra por cada 100 gramos de productos. Y si come también la cáscara, va a subir a 7, 7 gramos de fibra. Entonces, prácticamente es lo que le sirve a una persona por todo el día. Y es maravilloso. Entonces, piensen solo una cosa, que le digo, esta, y puede creerla o no. Yo no sé si creerla porque es demasiado bonita. Ahora, en España, los científicos han declarado que si usted come cuatro veces al día un poquito de aoyama, puede olvidarse del cáncer por siempre. Pero, señores, mi gente, vamos a comer. Sí, a ver, pero ahora, como todo pasa, María, una cosa, la aoyama es maravillosa, la aoyama es más buena, la aoyama es salteada, sí, maravilla, pero ocho veces al día, yo tengo que ser honesto. Después te cansa, cualquier cosa te cansa. Si ustedes piensan que a mí me cansó, una mujer estupenda como la chefe del mandil ya me cansó. Yo creo que toda exageración hace daño, señor Gastón. No me dejo el cuchillo. No, para nada. Está bien. Toda exageración hace daño, señor Gastón. Hasta las cosas que hacen buenas, como usted, al final, si uno exagera mucho, hace daño. Mire, la aoyama ayuda mucho en el envejecimiento celular. Envejecimiento. 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 Envejecimiento celular. Alguna vez me equivoco, tiene que perdonarme, porque aparte de la edad avanzada que tengo, tengo también pocos años aquí, 33, y entonces no aprendí bien el español. No me miren así todos, porque, ajá, no puedo bromear. Y entonces, el envejecimiento, porque tiene muchísimo beta-caroteno. Cuando usted ve el color que tiene la aoyama, que es un color mamey, muy lindo, lleno, vigoroso, ese es el beta-caroteno, que hace de manera que ustedes, de verdad, ayuda a la piel. Se puede hacer empaque en la cara, plasma en la cara con la... ¿Risco? ¿Plasma rico en plaqueta? No. No, que es plasma, como de plaqueta en la cara, como máscara. Máscara, mascarilla, mascarilla, que entra la plaqueta. Ay, ay, Dios mío, como el lindo, tómalme por el pelo a mí, que fácil que... No, señor, estamos relajando, de verdad, yo creo que en este tiempo y en estos momentos que estamos viviendo es llevar la vida alegre, muy importante y es serioso, muy serio. Cuando usted va a descubrir que tiene mucho colesterol, la aoyama es el bien de todo para ustedes. Si usted la mañana en ayunas, 100 gramos de aoyama, en este caso, si quiere, mejor sería sin cáscara. Lo licua con agua, solo con agua, sin miel, mira, una gota de miel, maní, eso tiene que darlo. Agua, aoyama y nada más. Se toma un vaso cada mañana, usted a los 30 días, garantizado, yo lo digo yo, garantizado, a los 30 días, bajó el 40% del colesterol. Lo probé personalmente por un mes y lo probó personalmente también María por un mes. Yo pasé de un colesterol a 190 a un colesterol que mi doctor me dijo, no es posible, 96 de colesterol. Así es, mire, yo creo, señor gastronómico, que ha sido la misma evolución de la vida que no ha llevado, a no utilizar lo que son esos, vamos a decir, esos remedios que utilizaban nuestros ancestrales hace muchos años, que utilizaban lo que era la medicina natural. Ahora, en vez de tú coger una guanábana y pelarla, quitarle la semilla y llevarla a una licuadora, es mejor ir y comprar una pulpa o de esa que viene preparado en polvo y llevarlo con una cucharita de los remuebles porque es mucho más fácil. Entonces, es mejor tú ir a una farmacia y decir, dame una pastilla, que coger el tiempo, como también, como quizá hice yo, o como hiciste tú, de coger y sacar la uyama, cortarla en pedacitos y llevarla a la licuadora. Y son, yo creo que son medicamentos y son cosas naturales que no hemos olvidado. La única diferencia, María, es que para bajar el colesterol con la uyama, usted tiene que tomar este jugo la mañana, en ayunas, por un mes, cuatro semanas. Y funciona. Si va a comprar en farmacia la pastillita que te baja el colesterol, te lo hacen una semana. La diferencia es que cuando tú tomas una medicina, siempre está una contraindicación. Cuando tú tomas una cosa natural, la contraindicación no está más. No te vienes tenero porque lo estoy diciendo en verdad. Es verdad, porque muchísimas veces te cura algo, te sana algo, pero te daña otra. Y no es que yo estoy en contra, mi gente, no es que yo estoy en contra de lo que son los medicamentos farmacéuticos, pero también tenemos que tomar un poquito de conciencia y utilizar lo que son estas, vamos a decir, estas medicinas naturales. Sí, yo lo llame medicina porque no me gusta. Bueno, estos remedios, sí, perdón, estos remedios naturales. No me gusta. Cuando usted toma este jugo que yo le estoy diciendo, y eso es verdad también porque lo probaron, es enciado que probaron esta cosa. Cuando hace pipí, la semana siguiente, el colesterol está en el pipí porque lo disuelve completamente. Así es. Tiene un químico adentro, la uyama, que te disuelve, te derrite completamente el colesterol que tiene y te limpia las arterias. Así es. ¿Qué quiere más? Mire, ¿qué queremos más, señor gastrónomo? Este secreto, este secreto de cerdo. Demos pedacitos. Mire, mi gente, ya estamos listos. Si no me da un pedacito. Ya estamos listos. No digo nada. Usted vio que cuando yo corté el cerdo, como le estamos viendo ahora, botó lo líquido. Eso quiere decir que yo se selló la carne, no perdió el líquido. Entonces, la carne te viene jugosa. ¿Cómo tú te das cuenta que una carne te va a quedar jugosa? Al momento de cortarla, que tú ves cuando lo corta, que sale un poquito de líquido, quiere decir que la carne está jugosa porque tiene su líquido, tiene sus jugos dentro todavía. Y por eso es que nosotros llamamos el sellado de la carne. Sellar para que no salgan los jugos. Oye, la trivia. Pero eso no se mueva. Trivia, ¿cómo? Ese no es un pedacito, eso es un micro pedazo. Eso es probar. Es una vergüenza esa. Qué cosa. Qué bueno, qué bueno. Escúcheme ustedes, porque ahora yo les mando la trivia, pero. Se come toda la carne. Para bajar el picor del chile, cuando usted come con la chef del maldito, le ponen una tonelada de chile adentro y usted le arde todo, también la cabeza. Cuando le pica tanto, ¿qué sirve? Agua, vino o leche para bajar el picor. Vino, señor Gatrán, amor. Son tres, yo lo digo después. ¿Quieres tú saber cocinar? Bien, para bajar el picor del chile, que cuando el chile es mucho, es un picor que es molestoso. ¿Sirve agua? ¿Sirve vino o sirve leche? Es la leche, señores. La leche es la única que puede ayudarte, pero no te saca ese picor completo. La leche te ayuda con el picor en la boca. Yo creo que el vino, el vino te ayuda a sacarte la verdad. Cuando te estás picando, muchísimas veces uno por orgullo dice, no, por tigre. No, a mí, a mí no me pica. Pero si te tomo una gotica de vino como ese de Albertini, que nos ofreció Albertini en el día de hoy, yo estoy seguro que le va a sacar la verdad. Mire, mi gente, ya estamos montando lo que es este secreto de cerdo, este secreto, mi amor, que no trae esta gastronomía y estas preparaciones que le da la chef del mandil día por día. Entonces, mire, vamos a montar de dos formas. Le digo, mi gente, anímese a preparar esta preparación o hacer lo que es estas auyama con ese toquecito de la salsa de soya, igualmente con lo que es el jengibre, el ajo, como la preparé y los ingredientes que usted podrá ver, un sabor espectacular. Y también con ese cerdo, con este secreto de cerdo queda de maravilla. Al final vamos a poner lo que es unas cuantas gotitas de aceite cruda, de aceite de oliva y también podemos rociarle, si nos quedó un poquito del cilantro, vamos a ponerle una cuanta hojita. Recuerdo siempre que todo lo que lleva un plato debe de ser comestible. Bien, entonces ya nos vamos a la mesa, señor gastrónomo. Miren qué maravilla este secreto de cerdo. Yo tengo una pregunta para Albertini, que es importante. Aparte, el semino que yo vine tiene que darle el precio, pero me gustaría también saber cuáles son las diferencias prácticas y culturales entre el prosecco y la champaña. Olvidamos que se pueda llamar champaña cualquier cosa que tenga un poquito de burbuja, pero el prosecco es un tipo y la champaña es otra. La diferencia entre una y la otra, ¿cuáles son? Aparte el precio del vino. Ya alguna vez hemos hablado del tema, la diferencia práctica y enológica entre el prosecco y el champaña. Bueno, enológicamente, no voy a entrar en datos demasiado técnicos, pero el asunto se puede resumir de esta manera. El prosecco hace fermentación en tanques de acero. La champaña hace fermentación en la botella y puede ser muy larga, se habla de 24 meses, a 36, 48, para la reserva, pero son dos metodos muy diferentes que llevan a un resultado completamente diferente. Ahí vamos a la diferencia práctica. El prosecco es más suave, más ligero de degradación alcohólica, entonces se puede embeber en cualquier situación. Hasta tú estás en la playa, quieres una copita de vino espumoso con un calor muy fuerte, seguramente solo de aperitivo se debe el prosecco. La champaña, que es uno de los grandes vinos del mundo, puede ser el más grande, pero, ¿eh? necesita de otra atención, de otra comida, de otras situaciones particulares. Estamos para abrir los hoteles, eso es importante, estamos tratando de reconstruir todo lo que hemos perdido, que eso es importante. Te diré, creo que podemos salir de esta y creo que sea difícil, pero creo también que tendríamos que tener una pequeña maturación. Es difícil, pero podremos salir. Sí, pero te digo, lo que más me interesa es la maduración de la gente, que se madure, que no salga, que tanto ahora, ahora que me han dicho que no va, no va, va. Tengan cuidado que va. Y cuando te pasa, es dura, créame, durísima. Yo lo digo porque tengo parientes que pasaron por eso, tengo la mamá de una pariente mía que murió por eso. Entonces, tengan cuidado, por favor, traten de mantenerse siempre alerta, traten de mantener la distancia. No hagan la locura de acercarse mucho porque parece que ya es sana. Ahora, nosotros los cuatro no salimos mucho, salimos muy poco. Cuando volvemos a la casa, hacemos todos los pasos para ponernos en manera higiénica en la casa. Podemos estar también así y vivimos así. Pero si viene alguien a mi casa, la primera cosa antes de abrir es ponerse una mascarilla. La primera cosa es poner el alcohol en la mano. Y la última cosa después que se va la persona es desinfectar con alcohol todo lo que tocó y dónde se acercó. Que lo creo o no, si se ofende, lo siento mucho. Si no se ofende, quiere decir... No se trata de ofender, o sea, se trata de... Pero a esta gente que piensa, que piensa que soy, que yo soy, el COVID-19 no es una enfermedad venérea. Usted no la va cogiendo porque va con mujeres de mal afar. Usted la va cogiendo porque le toca. Entonces, no es una culpa, no tiene que sentirse en culpa. Eso es muy importante, tiene que saberlo la gente. Como es muy importante saber que este plato me parecía tanto la cosa, la carne, pero parece tan poco ahora, parece uno de esos platos. Yo tengo que entender, mi gente, porque yo tengo que buscar, trabajar en otros programas o seguir aquí. Pero cuando es mucho, es mucho. Cuando es poco, es poco. ¿Qué es lo que usted quiere, señor gastrónomo? Coma, pruebe. Yo creo que lo mejor es degustar. A mí me da la impresión de que su plato sea más grande. Mira, el picante, el picor ligero. Del jengibre con el chile es maravilloso. Y el olor que tiene, mi gente, de verdad. Ahora, con este vino que es Cantele, que no es el mismo vino que propuso Alberto, de allá de su casa, que pero es siempre estupendo, este vino del Salento, de la parte baja de Italia, se llama Negro Amaro. Mira que es negro, amaro, oscuro y amaro. Se siente, se siente. Con esto, sí, porque es de verdad muy oscuro. Así es. Es de una intensidad maravillosa. Con todo eso, nosotros hacemos en manera. Debecile. Espera tu momento. Chao. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Chao. ¡Eso! Chao. 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 Chao.